¿Qué partido de Carlos Zambrano el día de hoy? Doblete y ganando el partido. Lo importante es que la próxima semana se demuestre el buen juego de Alianza, ¿no? Eso es lo más importante de ahora, ¿no? Vamos, vamos a Alianza. ¿Hizo falta Carlos Zambrano en la defensa? Sí, Zambrano es un crack, pero tiene que estar ahí disciplinado, enfocado para defender bien. Alianza le va a dar pelea a Fluminense este miércoles en Matute. De todas maneras, arriba Alianza, carajo. Cristian Neira, el debut con triunfo, ¿qué opinión? Ah, bastante movilidad ha tenido, es un jugador que yo no lo conocía mucho, pero de verdad se ha movido bien en la cancha. Carlos Zambrano, ¿le da seguridad en la defensa de Alianza Lima para ti en su debut como titular? Ojalá, vamos a ver. ¿Se viene Fluminense? Yucca, ¿no? Triunfo importante de Alianza después de tres fechas sin ganar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Felicidades a todos los muchachos, jugaron muy bien, muy bien, excelente. ¿El debut de Carlos Zambrano? Buenísimo, buenísimo. Vamos, 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 Alianza, arriba Alianza. Un fútbol importante de Alianza, pero con debut como titular de Zambrano y marcando gol. Mira, Kayser hay uno solo, que es el número tres, José Alberto Soto Gómez, Pepe Soto. Pero los dos goles de Zambrano han sido muy bien, me gustó el segundo. Y el segundo tiempo de Alianza Lima, el pericote ese que entró, le cambió todo el sistema de juego. Pero si jugamos así, podemos mejorar en muchas cosas, que hay que mejorar todavía mucho más. Pero me encantó, el nano en pericote que entró, le dio un sistema de juego muy diferente al primer tiempo que estábamos un poco bajo. Carlos Zambrano, ¿le da seguridad en la defensa de Alianza Lima para ti? Tiene que adaptarse un poco más y comprenderse con los compañeros de los costados. Y con eso jugamos más tranquilos. Arriba Alianza toda la puta vida. ¿Qué opinión al respecto? Bueno, es para ser un partido muy difícil, es el último campeón de la Copa Libertadores. Ojalá podamos hacer un gran papel, ¿no? ¿Qué opinión de Neira y Carlos Zambrano, que no habían jugado de titulares en Alianza? Han hecho un buen papel hoy día, sobre todo Zambrano, que hizo los dos goles. Y bueno, esperemos que Alianza siga subiendo, porque han estado un poco caídos en los últimos tres partidos anteriores. ¿Alianza tiene equipo para competir en esta Copa Libertadores? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Solamente que tiene que ponerse ordenado en todas sus líneas, porque jugadores tienen de todas maneras. ¿Qué opinión de LeBú de Carlos Zambrano, el de hoy como titular y marcando dos goles? Bueno, Carlos Zambrano, sabemos la carterita que tiene como gran jugador. Es un crack, Carlos Zambrano, sé que volvió bien y esperamos que el miércoles le da un buen partido. Se viene Fluminense en Matute. Alianza, ¿le va a dar pelea este miércoles en Matute o no? Seguro que sí, rivalizar el 0 primero y después vemos qué pasa con Alianza y tratar que ganemos el miércoles. No estuvo el Pirata Barcos, pero estuvo Cecilio. ¿Qué opinión del triunfo de Alianza? Muy bien, Cecilio muy bien y sobre todo Zambrano. Ha metido dos golazos, así que felicidades Alianza. Arriba Alianza. Zambrano, ¿le da seguridad a la defensa de Alianza Lima? Totalmente, seguridad, totalmente. Así que vamos a Alianza. Triunfo importante de Alianza Lima, pero con las novedades, con los dos goles de Carlos Zambrano. Carlos Zambrano es un crack. A veces la disciplina un poquito que nos juega un poco mal a uno de los jugadores de esa categoría, pero hoy demostró que está para romperla también en la Copa Libertadores. ¿Crees que fue un error de la dirigencia no contar con Zambrano a inicios de año? A inicios quisieron poner un poco de mano dura. Poco a poco se está llevando todo lo que quiera Alianza Lima y estamos por seguro que va a ir bien todo esto, ¿no? Carlos Zambrano, ¿le da seguridad al equipo blanqueazul a partir de ahora? Por supuesto. Este equipo tiene que jugar el miércoles y Carlos Zambrano también, que salga con la banda. Es un crack, ¿no? ¿Alianza tiene equipo para dar pelea en esta Copa Libertadores? Dos a uno vamos a ganar, con mucha fe, hermano. ¿Triunfo importante a Alianza después de tres fechas? ¿Qué opinión? Sobre Carlos Zambrano también. Lo máximo, lo máximo. Hoy día se sacó un buen partidazo, se meteó. Mi respeto, Rafael. ¿Crees que Zambrano le da seguridad a Alianza? Sí, aunque hay partidos en que no, pero poco a poco, pero no. Por más que ganó Alianza, ¿hizo falta el Pirata hoy para ti? Sí, sí creo. La delantera ha estado como que un poquito mal. ¿Alianza tiene equipo para dar pelea en esta Libertadores? Claro que sí, claro que sí, obviamente. ¿Hizo falta hoy el Pirata Barco a pesar del triunfo y la golea de Alianza aquí en el Nacional? Mira, para el resultado evidentemente no, pero al hincha Alianza le digo que hay que respetar a Hernán Barco, ¿no? Hernán Barco no es culpable de que Alianza no tenga un 9 consolidado ahorita, más joven. No es su culpa, él tiene que asumir, asumió el año pasado lo que ha hecho el Pirata Barco en verdad es muchísimo por Alianza y solamente hay que respetarlo. Evidentemente la edad está sacando factura y todo, pero no es su culpa, ¿no? Porque si hubiera uno titular, él entraría en algunos partidos en unos segundos tiempos, pero a veces tiene que asumir porque no hay otro. ¿Qué opina de Carlos Zambrano? ¿Carlos Zambrano le da seguridad a Alianza en estos momentos? Carlos Zambrano le da jerarquía, ¿no? Jerarquía y tiene que tomarse en serio que está jugando en Alianza Lima, en algún momento dijo que no, que el fútbol peruano juega al 30, 40%, tiene que jugar al 100%, él ya salió a declarar que va a estar al 100%, que se lo va a tomar muy en serio, ojalá que sea verdad. Hasta ahora está cumpliendo, ¿no? Y sí, lo necesitamos en el Libertadores. La última, se viene Fluminense en Matute este miércoles, debuta Alianza. Alianza, ¿tiene equipo para dar pelea en el Libertadores? Alianza tiene que sacar el resultado porque es Alianza Lima, el equipo más grande del Perú. Más allá de que tenga equipo o no, el año pasado prácticamente casi le ganamos a Paradenense en la primera fecha, así que este miércoles tenemos que ir con todo para sacar el resultado. 3 a 0, triunfo importante de Alianza Lima, con el regreso de Carlos Zambrano dando un doblete, ¿qué opinión le da? Vamos, vamos ahí, ahí vamos. Zambrano tenía que sentarse más todavía, le falta. ¿Ha hecho bastante falta Zambrano desde que no estaba en Alianza? Más o menos, no... como te digo, o sea, tiene que irse asentando todavía. ¿Qué debut de Carlos Zambrano el día de hoy, titular y anotando dos goles? Dos goles, varios goles, buenos, buenos, buenos. ¿Qué opinión tiene el regreso de Zambrano en Alianza? No, está bien, para la selección también, está bien. ¿El partido con Fluminense, qué expectativas van a llegar al partido ganando? Con fe, con fe, todo se puede. Carlos Zambrano, titular para ti contra Fluminense. Sí, ahorita sí, Carlos Zambrano es el defensa de más categoría que tenemos. La verdad que creo que en Libertadores no va a haber otro mejor que él, por el momento al menos. ¿Alianza Lima dará pelea este miércoles contra Fluminense por la Copa Libertadores? Yo creo que sí, si hacemos un planteamiento conservador, la verdad que a Fluminense no se le puede jugar de igual, igual. Sabiendo nuestras limitaciones, tenemos que ser humildes y salir a jugarle con todo, dejando todo en la cancha. Yo creo que tranquilamente podemos empatar, incluso ganar. Con River estuvimos ahí, a poquito, a segundos de ganar, a estudiantes le ganamos, así que se puede, yo creo que se puede. Debut importante de Carlos Zambrano como titular en Alianza, marcando un doblete. Excelente, buen partido el de León, esperemos que esté en ese nivel y nada, a seguir dándole nada más. El Chato Neira tiene que ser titular de todas maneras, creo, me da la impresión que tiene que ser titular. Carlos Zambrano, titular de Fluminense. Titular y titular de la selección, próximo convocado. Arriba de Alianza, toda la vida. Adiós.